Right about now, it's time to get busy, one, two, three, six, shut the fuck off, and bring up a ballistic riff from the biscuit, straight through the speakers with the hey, hey, check it out. Hola Youtubers, les habla ExMilitant. En esta ocasión les traigo un top 10, de películas de terror clásicas. Obviamente, son las películas que yo considero las mejores, no quiero decir que de hecho sean las mejores, habiendo demasiadas películas de este género. Trataré de no spoilear demasiado, solo mencionaré aspectos básicos de cada película. Esto por si desean ver alguna. Bueno, iniciamos con el top. Número 10 The Hills Had Face Película de terror estadounidense de 1977 dirigida por Wes Craven. La trama cuenta sucesos ocurridos con una familia típicamente norteamericana. Se van de camping a un desierto de Nevada. La familia que en su viaje por carretera, quedan varados en el desierto, donde llegan a ser perseguidos y brutalmente asesinados por un clan de caníbales deformes, que habitan en las colinas cercanas. La película fue estrenada en los cines, el 22 de julio de 1977, y se ha convertido en un clásico de terror de culto. Cabe destacar de esta película, sus escenas gore. Su traducción al español es, Las colinas tienen ojos. Hay un remake, hecho en el año 2007 y la secuela de la misma en el 2008. Pero nada como la original. Número 9 Drácula, de Bram Stoker Película del año 1992, dirigida por Francis Ford Coppola, está basada en la novela homónima de Bram Stoker. En el siglo XIX, Jonathan Harker, recientemente recibido como abogado, debe viajar hasta Transilvania, para que el conde Drácula firme unos papeles referentes a unas propiedades que acaba de adquirir en Londres. Convirtiéndose durante un breve periodo de tiempo en huésped del conde, el joven inglés va descubriendo que la personalidad de Drácula es extraña. No se refleja en los espejos, no come nunca en su presencia, y hace vida nocturna. El conde es en realidad un vampiro, que perdió a su amor 400 años atrás, después de llegar de una extensa guerra, donde Drácula empalaba a sus enemigos, siendo conocido como, Vlad Drácula, el empalador. Drácula regresa al castillo después de que termina dicha guerra, y descubre que su amada, llamada Elizabeth, quien se suicida, por creer muerto a Drácula, y creyendo así que después de la muerte se reuniría con él. Pero esto no es así. Un sacerdote le dice a Drácula que el alma de Elizabeth ha sido condenada, y no será salvada por Dios. Drácula enfurecido, blasfema en contra de Dios, y dice que la sangre será su fuente de vida. Retomando el principal problema de la película, es que la novia de Jonathan Harker, es decir Mina, es un vivo retrato de la amante del conde, algo así como la reencarnación de ella. Drácula se da cuenta de esto, y por ello, Drácula decide viajar hasta la capital británica, para conquistar a Mina. Es así como ella tiene un romance con Drácula, y tiene que decidir entre el bien o el mal. Esta película, en mi opinión, es buenísima, relata gráficamente la novela original, tiene una duración larga, pero está bien relatada. Puedo decir que es la mejor de todas las películas que toman a Drácula, como protagonista. Halloween, es una película estadounidense, independiente de terror, del año 1978 dirigida por John Carpenter. Narra la historia de Michael Myers, un enfermo psiquiátrico encerrado por haber asesinado a su hermana mayor. Todo inicia la noche de Halloween de 1963, cuando Michael Myers, un niño de 6 años, vestido con un traje de payasito, sube al cuarto de su hermana mayor y se pone una máscara de payaso, que el novio de su hermana llevaba. Se acerca a ella y con un enorme y filoso cuchillo de cocina, la apuñala hasta matarla. Luego se aleja del cuarto y se dispone a abandonar la casa cuando es sorprendido por sus padres. Tras 15 años internado en una clínica mental, se fuga y busca repetir su crimen con su hermana menor. Esta cinta dio inicio al subgénero de cine de terror llamado Slasher, en el que la trama gira alrededor de sanguinarios asesinatos cometidos por algún villano enmascarado, generalmente teniendo como víctimas a adolescentes. La película fue rodada de manera independiente y a muy bajo costo, pero fue un enorme éxito de taquilla, a partir del cual se inició una franquicia que consta de ocho secuelas que explotaban el personaje de Michael Mears, y la maldición acaecida sobre el ficticio pueblo de Adonfield. Según parte de la crítica especializada, esta obra cambió a su género cinematográfico para siempre. Número 7 Fridei de Tirti Viernes 13, en español Todo comienza en el campamento Crystal Lake, en el año 1958. Un par de campistas se escabullen de sus amigos, y se van a un establo. Mientras tanto una persona, que no se sabe su identidad, entra a las cabañas de los niños. Los dos muchachos, ya en el establo, empiezan a tener relaciones sexuales. Mientras tanto, la persona misteriosa los encuentra y los asesina a ambos. Pasan varios años, y en 1979, Annie, una chica que se convertirá en cocinera en el campamento, llega a un restaurante a preguntar dónde queda el campamento. Y es molestada por un loco que le habla sobre una maldición en el campamento. Este le dice que si va a ese lugar no sobrevivirá. Pero Annie no le hace caso. Poco tiempo de esto Annie, es degollada por la persona misteriosa. Un grupo de chicos llegan al campamento. Estos son, Marcy, Jack, Ned y Brenda. En el campamento ya se encuentran Alice, Bill, y el líder del grupo, Steve Christie. Quienes son un objetivo del asesino sin identidad. Es así como va matándolos uno a uno hasta dar con Alice. Aquí es cuando conocemos la identidad del asesino, o en este caso, asesina, llamada Pamela Borges. Pero Alice no sabe que ella es la asesina de sus amigos, así es como le muestra el cadáver de una chica. Pamela Borges cuenta la historia de su hijo, llamado Jason, quien se ahogó en el lago, y sobre el asesinato de los campistas un año después. La señora Borges ataca a Alice con un cuchillo, pero ella la golpea. Al creerla muerta, ella va a su cabaña, pero es atacada por la señora Borges otra vez, Alice la golpea con un sartén, pero no logra detenerla, es así como logra decapitarla con un machete. Después de matar a la señora Borges, Alice se sube a un bote y se va. A la mañana siguiente, Alice ve a la policía desde el lago, y al tratar de inclinarse, un niño emerge de las aguas, y la hunde. Alice despierta en el hospital, y pregunta por Jason, el hijo de la señora Borges, y dice a la policía, que él es el niño que la hundió. El policía le dice que no había ningún niño. Aquí termina la primera de 12 películas. Donde Jason toma el papel de asesino principal, y esto es lo que le dio más fama a la franquicia, el personaje clásico de Jason, la máscara de hockey, y el machete. Tomé en cuenta la primera película, porque es donde todo inicia, aunque el personaje de Jason como asesino superó al de su madre, en Viernes 13 parte 1. Pero bueno, yo recomiendo desde Viernes 13 parte 1, hasta Viernes 13 parte 5, donde supuestamente matan a Jason. Y también muy buena la parte 6, titulada, Viernes 13 parte 6 Jason vive. Donde es revivido por error. Número 6. Pesadilla en la calle Elm. Conocida en México como Pesadilla en la calle del infierno. Considerada una de las mejores películas de terror de la historia, y una de las más innovadoras de la cinematografía estadounidense de 1984, fue distribuida por New Line Cinema, escrita y dirigida por Wes Craven. Es la primera aparición, del paradigmático psicópata del cine de terror adolescente, de los años 80, Freddy Krueger. La película fue un éxito de crítica, revitalizando el género slasher, que estaba muy desgastado en la época, y es uno de los sleeper hits, de 1984. La primera entrega comienza con la pesadilla de Tina, adolescente atormentada en sus sueños por un hombre, que lleva un jersey rojo y verde, un sombrero y un guante con cuchillas en su mano derecha. Freddy asesina a Tina, en su casa, donde se encontraban sus amigos, para que ella pudiera dormir bien, ya que su madre no estaba. En ese momento Freddy la ataca en su profundo sueño. El novio de Tina es testigo de este hecho, es así como decide escapar de la casa, pensando en que él puede ser incriminado por la muerte de su novia. Freddy comienza a asesinar a todos los demás chicos de la calle Elm. Incluso asesina al novio de Tina, que ya se encuentra en la cárcel, por la cuestión que mencioné. Freddy se dispone a atacar a Nancy, otra chica que vive en la calle Elm, pero sorprendentemente, ella le da una increíble batalla. Esta primera historia da paso a una franquicia de 7 películas de la primera saga, una llamada, Freddy vs. Jason, de viernes 13, y una más que es el remake del año 2010. Dando un total de 9 películas de Freddy Krueger. Creando así, a todo un ícono de terror de los años 80. Número 5 Poltergeist Es una película estadounidense de terror, ciencia ficción y suspenso de 1982, dirigida por Top Hopper. Es la primera entrega de la saga Poltergeist, la que consta de tres partes. La trama gira en torno a los inquietantes sucesos, que acontecen en la casa de una familia, que vive en los suburbios de la ciudad, y en la que se sospecha que ha ocurrido el fenómeno paranormal conocido como Poltergeist. La casa es, aparentemente normal, pero todo cambia cuando Carol Anne, la niña más pequeña de la familia, sea la primera en contactar a los espíritus que hay en la casa, a través de la televisión. Convencidos de que necesitan ayuda, la familia, llama a un grupo de parapsicólogos e incluso, a una médium espiritual, para poder acabar con los Poltergeist. Esta película ha sido objeto de muchas leyendas, ha llegado al punto de ser llamada como una película maldita, por el asesinato de la actriz, Dominique Dunn, y temprana muerte de, Heather O'Rourke, quien interpreta a Carol Anne, así como el hecho de que la actriz, Jobeck Williams, ha señalado en entrevistas de televisión, que los esqueletos utilizados en la bien conocida escena de la piscina, en la primera película Poltergeist, eran reales. Este ha sido el centro de la conocida maldición Poltergeist. Solo como dato extra, les mencionaré los hechos de la maldición Poltergeist. Esta leyenda urbana, se basa en los siguientes hechos. 1. Heather O'Rourke. Carol Anne, en la saga, falleció a los 12 años en 1988, víctima de estenosis intestinal. 2. Dominique Dunn. Dana, la hermana mayor, murió al ser estrangulada por su pareja. 3. Julian Beck. El reverendo Keane, en la segunda parte, murió en 1985 por un cáncer de estómago, durante el rodaje de la misma. 4. Will Samson. Quien interpretó a un brujo llamado, Taylor, en la segunda parte, y que afirmaba ser chaman en la vida real, murió en 1987, por complicaciones en un trasplante de corazón y pulmón. Estos serían todos los hechos que dan vida a la maldición Poltergeist. Yo soy escéptico, sobre estos hechos, pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Solo puedo decir. Excelente película. Número 4. El exorcista. El exorcista es una película de terror norteamericana de 1973, dirigida por el realizador William Friedkin. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan Magnail, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. La película comienza en una excavación arqueológica en Al-Adhar, cerca de Nini B., en Irak. El arqueólogo, Lancaster Merrin, encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, un demonio a quien el padre Merrin había expulsado de una persona poseída tiempo atrás. Mientras tanto, el padre Damien Carras, un joven sacerdote, empieza a dedugar de su fe, mientras que hace frente a la enfermedad terminal de su madre, y más adelante a la muerte repentina de ésta. No lejos del sacerdote, Chris Magnail, una actriz, nota cambios dramáticos y peligrosos en su hija de 12 años, Regan, protagonista de la película, que incluye comportamiento errático, alteraciones metabólicas y cambios extremos de humor. Su madre, inicialmente cree que los cambios están relacionados con la pubertad, pero los médicos sospechan que es una lesión en el cerebro. Regan soporta una serie de desagradables pruebas médicas y psiquiátricas, que no muestran nada fuera de lo común, mientras los sucesos paranormales no sólo continúan, sino que son cada vez más violentos. Cuando todas las explicaciones médicas se han agotado, un doctor le recomienda un exorcismo, razonando que si la niña presenta estos síntomas como una manifestación psicosomática de una creencia en la posesión demoníaca, entonces tal vez un exorcismo tendría el efecto de acabar con ellos al convencerla que ha sido purificada. El exorcista ha sido una de las pocas películas del cine de terror, en lograr excelente acogida de crítica, y del público, hasta el extremo de convertirse en un clásico de la cinematografía mundial, y en un fenómeno cultural. Número 3 La profecía La profecía es una película de terror de 1976, dirigida por Richard Donner. Esta película junto con el exorcista, es una de las pocas producciones cuya calidad trascendió el género de terror sobrenatural. Años después tuvo tres secuelas, con las que forma una trilogía, y dos décadas después se produjo un remake, que fue estrenado el 6 de junio del 2006. Todo esto era nada más que una campaña de marketing, por coincidir con la llamada fecha del anticristo, es decir, día 6, mes 6, y año 2006. El resultado de estas fechas es 666. Atrayendo así la atención del público. La trama principal de la película original, comienza cuando Robert Thorne y Catherine, su esposa, están a punto de convertirse en padres, pero el bebé muere en la ciudad de Roma, poco tiempo después de haber nacido. Robert, es convencido por un sacerdote, llamado Espileto, de sustituir a su hijo fallecido por un huérfano, cuya madre murió al dar a luz, sin decirle nada a Catherine. Es así como, los padres nombran a su nuevo hijo, Damien. Sin percatarse que realmente era el mismísimo hijo de Satanás. Después de unos años, Robert Thorne es nombrado embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. Es aquí cuando comienzan los sucesos extraños. En la fiesta de cumpleaños de Damien, su niñera se suicida, después de ver a un perro negro en el patio de la casa, y dedica su suicidio como un regalo para el niño. Tras esto es contratada una nueva niñera, la señora Baylock, quien llega con un perro, el mismo que viera la otra niñera, antes de morir. El padre Brennan, quien conoce el origen de Damien, le dice a Robert que su esposa está embarazada, advirtiéndole que Damien, intentará matar a su hermano. Sin embargo no es tomado en serio por Robert. Posteriormente el sacerdote huye y muere al ser atravesado por un pararrayos. Katherine le informa a Robert que está embarazada, pero sufre un aborto espontáneo, tras caer desde un balcón por culpa de Damien. Después de estos acontecimientos, el fotógrafo Kate Jennings, quien estuvo presente en el cumpleaños de Damien, comienza a investigarlo, cuando descubre unas marcas en las fotografías de las personas fallecidas recientemente. Las marcas asemejan la forma en que cada uno murió, una marca en el cuello de la niñera y otra atravesando el cuerpo del sacerdote. Por lo que se pone en contacto con Robert. Kate se dedica a investigar en base a lo que dijo Brennan antes de morir, y descubre una profecía sobre el nacimiento del anticristo, la cual se puede interpretar, como que será el hijo de un dignatario poderoso, como Robert, y que crecerá para convertirse en un líder mundial de gran influencia. Después de mucho investigar, Robert descubre que dicha profecía es cierta, y tiene que asesinar a Damien. El estreno en la década de los 70, provocó una abrumadora aceptación por parte del público, y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. La película recibió una buena acogida por parte de la crítica cinematográfica, siendo incluida dentro de las mejores películas de 1976. Las secuelas de la profecía son 3. Dos películas y una más, pero solo para televisión. La profecía 2. La maldición de Damien, de 1978. La profecía 3. El conflicto final, de 1981. Y por último, la profecía 4. El despertar, de 1991. Es una excelente película, y es obvio que es mejor que el remake, se las recomiendo mucho. Número 2. The Evil Dead. Conocida en México como, el despertar del diablo. The Evil Dead es una película estadounidense de 1981, dirigida y escrita por, Sam Raimi. La trama gira en torno a un grupo de jóvenes, estudiantes universitarios. Ash, Linda, Cheryl, Scott, y Shelley. Los jóvenes se internan en los bosques de Tennessee, para pasar un fin de semana en una cabaña abandonada. Los jóvenes comienzan a experimentar extraños sucesos, causados por la presencia del denominado libro de los muertos, que estaba dentro de la cabaña. Junto a él encuentran una grabadora que contiene una cinta, la cual fue grabada por el dueño de la cabaña, un arqueólogo que recita algunos pasajes del libro. Al ser reproducida por los estudiantes, provoca el despertar de los espíritus que estaban dormidos, y que habitan en el bosque. Cheryl, hermana de Ash, es hipnotizada por la voz de un espíritu y sale de la cabaña en medio de la noche. Una vez lejos de la cabaña, es atacada y violada, por las ramas de unos árboles, pero logra escapar. El resto de los jóvenes no cree su historia, y piensan que fue atacada por un animal salvaje. Cheryl es poseída por los espíritus del bosque, Shelley, la novia de Scott, también es poseída por los espíritus, y los ataca, Scott logra matarla rápidamente con un hacha. Luego afectado por la muerte de su novia, Scott sale al bosque, en busca de un camino que los lleve de vuelta al pueblo. La novia de Ash, Linda, también ha sido poseída. Scott regresa malherido, producto del ataque de los árboles y le dice a Ash que encontró un camino a través del bosque, que los puede llevar de vuelta a la civilización. Scott se desmaya y Ash intenta sanar sus heridas, pero Scott muere desangrado. Es así como Ash, es el único que permanece vivo en la cabaña. Armado con una escopeta, Ash comienza a recibir ataques de los cuerpos poseídos de sus amigos, y a experimentar sucesos paranormales, como voces misteriosas, y sangre que emana de las grietas en las paredes. No quiero spoilear el final, si pueden, veanla es muy buena, a pesar de que no tiene grandes efectos, y cosas por el estilo. Te hace pasar un buen momento perturbador. Por eso es una de mis favoritas. El director Sam Raimi financió The Evil Dead, con las ganancias obtenidas de su trabajo anterior, llamado, Within the Woods, una película de 30 minutos de duración que presentaba una trama similar. The Evil Dead, contó con un presupuesto aproximado de 375 mil dólares, que es en realidad un presupuesto muy bajo. La cinta fue filmada en una cabaña ubicada en los alrededores de Morristown, Tennessee. El rodaje duró cerca de tres meses. Tras este periodo, fueron filmadas algunas escenas extra en la casa de Raimi, ubicada en Michigan. En la película se utilizaron unas tomas en las cuales la cámara perseguía a gran velocidad a algunos personajes, representando así una visión en primera persona del espíritu que los ataca, Dichas tomas se realizaron montando la cámara en una tabla de madera, la cual era operada por dos personas que la iban moviendo a gran velocidad a través del bosque. Finalmente The Evil Dead, fue estrenada el 15 de octubre de 1981 en Detroit. Fue censurada en varios países, debido a su gran contenido de violencia. La versión original fue prohibida en muchos países, incluyendo Suecia, Malasia, Irlanda, Singapur, e Islandia. En Alemania, la película fue prohibida al público durante casi 10 años. En estos años circulaba clandestinamente en el mercado negro. Fue mostrada al público en el año 1992 con varias ediciones y censuras, hasta que en el año 2001 fue lanzada en DVD sin cortes. En el Reino Unido la película fue evaluada y cortaron 49 segundos del material, y la calificaron para mayores de 18 años. En 1984, tras la dictación de la Video Recording Acts, The Evil Dead fue retirada del mercado por el organismo, debido a que su contenido era considerado obsceno. La película volvió al mercado en 1990, tras ser cortado 66 segundos del material original y siendo clasificada nuevamente para mayores de 18 años. La versión sin cortes de la cinta fue autorizada en 2001, con el lanzamiento en DVD. Muy aparte de esto de Evil Dead, obtuvo una buena respuesta por parte de la crítica cinematográfica. La revista Variety, también destacó la atmósfera de terror lograda por el director, y elogió el trabajo de cámara. El escritor, Stephen King, se refirió a ella como la película de terror más original del año. Evil Dead cuenta con dos secuelas, pero que se separan totalmente de la película original. En 1987 se estrenó una secuela de la película, titulada Evil Dead 2. Los primeros minutos de Evil Dead 2 vuelven a contar la historia de la primera película, cambiando algunos elementos. Una tercera parte de la saga, titulada El ejército de las tinieblas, fue estrenada en 1992. La historia está ambientada en el año 1300, época a la que fue transportado Ash, luego de ser atrapado por un portal, creado al final de Evil Dead 2. El remake, nombrado de igual manera, fue estrenado en 2013. Pero como ya sabemos, no hay nada mejor que las películas clásicas, y sobre todo, originales. Número 1 El resplandor El resplandor, es una película estadounidense de 1980, de terror psicológico, dirigida por Stanley Kubrick, con Jack Nicholson como actor principal. Está basada en la novela homónima del escritor Stephen King. La película relata la historia de un hombre que al poco de llegar a un solitario hotel de alta montaña, al que se había trasladado con su familia para ocuparse de la vigilancia y el mantenimiento durante el invierno, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Jack Torrance llega al hotel Overlook, para una entrevista de trabajo como guarda de invierno. Las fuertes nevadas dejan impracticable el acceso por carretera, durante los inviernos, razón por la cual la dirección del hotel, prefiere cerrar el establecimiento al público, durante los meses climatológicamente más duros, y contratar a alguien que se ocupe del mantenimiento. Después de conseguir el trabajo, Jack Torrance, lleva a su familia al hotel el día del cierre al público. Durante el paseo por las instalaciones exteriores, el administrador revela que el hotel está asentado sobre un antiguo cementerio navajo, y que mientras este se construía los obreros tuvieron que defenderse de los ataques de los indios que habitaban el lugar. Por su parte, el jefe de cocina, un empleado negro, llamado Dick Halloran, quien tiene una habilidad especial, que él llama, el resplandor. Esto se lo revela al hijo de Jack Torrance, llamado Danny, quien también tiene el resplandor. Esta habilidad consiste en mantener comunicación mental, con personas que también la poseen. Es así como el cocinero comparte con Danny el resplandor, Danny pregunta si hay algo que temer en el hotel, especialmente sobre la habitación 237. Halloran le dice a Danny, que el propio hotel resplandece, que guarda entre sus paredes muchas historias, y que no todas son buenas. Finalmente, ordena tajantemente a Danny, que no entre en esa habitación. Un mes después, mientras el proyecto que Jack, tenía en mente, no va a ninguna parte. Wendy, esposa de Jack, comienza a preocuparse sobre las líneas telefónicas, puesto que muchas de ellas dejan de funcionar debido a la fuerte nevada. Por su parte, Danny continúa con más visiones terroríficas, en las que destaca, la aparición de las niñas asesinadas por el anterior guarda del hotel. Jack, cada vez más frustrado, comienza a actuar de forma extraña y cada vez más violenta. La curiosidad de Danny sobre la habitación 237, aumenta cuando ve la puerta de la habitación abierta. Después, aparece con heridas en el cuello y visiblemente traumatizado, lo que hace que Wendy acuse a Jack de haber maltratado a Danny, pero después Danny le dice a su mamá que, cuando entró a la habitación fue atacado por una mujer. Dicha aparición es producto del resplandor del hotel. Jack, poseído por las presencias del hotel, recibe instrucciones de las mismas, y es obligado a asesinar a su familia. Danny, usa el resplandor para comunicarse con Hal Oran, es así como el cocinero regresa al hotel, para intentar salvar a la familia, pero el cocinero, es asesinado por Jack. Jack persigue a su familia por los pasillos del hotel, para intentar asesinarlos. Wendy y Danny, tienen que escapar, y se ven obligados a salir del hotel, aun con el insoportable frío. El terror empleado en el resplandor, es fascinante, hay desde escenas extrañas, totalmente fuera de contexto, o escenas que podemos asimilar con la maldición del hotel, como la escena de la sangre saliendo por la puerta del ascensor, la supermítica escena de las gemelas, etc., todo esto dándole un grandioso efecto de terror psicológico. El resplandor, es una de esas películas clásicas, la cual, aunque curiosamente fue pensada como una obra puramente comercial, fue algo que se consiguió solo a través de los años, pues en un principio tenía todos las señales, que preceden a los fracasos, con el tiempo se convirtió en una película de culto, y uno de los ejemplos más significativos del cine de terror. Cabe destacar que el resplandor no ganó ningún reconocimiento, pero eso no demuestra nada, al menos para mí. Como ya había dicho antes, es considerada una película de culto, y se lo ha ganado a través de los años, y por una recepción muy buena por parte del público. Bueno. Este es mi top 10. Sabemos que puede variar en gustos, pero sin duda estas películas, son las que más revolucionaron el cine de terror. Yo de verdad estoy en contra de los remakes, por lo general, tienden a exagerar demasiado, agregan escenas, agregan efectos, etc. Y lo genial de una película de terror clásica, es que todo es más simple, pero te hace pasar un buen momento. Bien, esto sería todo youtubers. Ya saben, comenten, si les gustó, denle like, y compartan. Gracias por su atención. Se despide Ex Militant.